te equivoques si te equivocas, aunque sea en la primera como en este caso Mazerlan veremos veremos, exactamente ajá que este no se equivoca que 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 Hanker hace explotar el cohete los venados están en el marcador una vez más juego apretado eso es lo que esperan de este hombre Hanker está explotando el cohete 4 por 3 y la importancia del Auden Hall así es, eso representa que no se está empatando el juego por lo pronto aquí los venados con este tremendo bombazo con este trueno por todo el jardín izquierdo están empatando los cartones están acercándose en los cartones, 4 para cañeros 3 para venados